Señor gobernador, señores secretarios, presidente de la red México, le informo gobernador que se llevó a cabo la renovación de nuestra antena parabólica. Lo invito señor gobernador a que con diseños y materiales de alta calidad, fibra de carbono, cuenta con GPS y sensores que permiten su orientación hacia el satélite a utilizar, lo que permitirá reducir tiempos en operación. También nos permitirá aprovechar al máximo el espacio disponible en el satélite y así mejorar la señal transmitida. Con esta antena se puede realizar transmisiones desde cualquier parte del estado, incluso en todo el continente americano. ...de señales vía satélite del sistema de amplificación de potencia. ...el saludo también a quienes están siendo testigos de esta inauguración. ...millones ochocientas mil nuevas historias que nacen día a día y se renuevan en cada amanecer. ...formar un mosaico múltiplo de cultura. ...cada género cultural, infantil, de entretenimiento, turismo, deportes, de opinión, noticias, eventos especiales. Con esta herramienta tecnológica aumentará la productividad. Radio y Televisión de Hidalgo ha puesto principal cuidado en la conformación de la barra programática, lo que nos ha permitido actualizar los mecanismos de producción y el manejo de la información de manera eficaz y eficiente. Somos parte de la generación mejor conectada de la historia en Radio y Televisión Hidalgo. Hoy la comunicación entre personas y la sociedad ha cambiado alrededor del mundo. Hoy las comunicaciones hacen que tengamos no nada más un mundo tan pequeño, sino un Hidalgo muy corto en distancias. Desde el punto de vista educativo y cultural, y que de esta manera podamos transmitir a través de Radio y Televisión Hidalgo una programación, así como decía Don Fausto Marín, de interés general, que sea aceptada por todos, que llene hasta el más sofisticado gusto en materia cultural, social, musical e informativa. Y de esta manera tendremos un medio realmente útil y al servicio de la ciudadanía. Es de esta manera, como hoy damos este importante paso, no nos podemos quedar atrás. Qué bueno que somos ahorita la séptima que va a obtener una certificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones por haber reunido todo lo que en la ley que construimos para esta materia se estableció y lo que se puso en la Constitución también, pero lo más importante para nosotros es hoy construir un nuevo radio y televisión de Hidalgo que esté a la altura de las expectativas de a quien nos debemos, que es la gente. Para la gente trabajamos, por la gente trabajamos y habremos de seguir haciendo lo necesario para que desde esta trinchera y desde este ángulo también logremos contribuir al gran objetivo de mi gobierno. Hidalgo crezca, pero que crezca contigo. Felicidades, muchas gracias.